La plaza de mercado de Chiquinquirá, Boyacá, se encuentra localizada en el kilómetro 134 al norte de Bogotá y al kilómetro 94 al occidente de Tunja. Esta es capital del departamento del occidente de Boyacá. Chiquinquirá busca convertirse en un generador de economía, turismo e industria debido a su centralidad y que es un centro de abastecimiento regional entre Bogotá y Bucaramanga y el occidente del departamento de Boyacá. Una de las estrategias que solucionen el deterioro de la infraestructura y la problemática de ocupación y pérdida del espacio público es orientar e implementar una estrategia arquitectónica a través de un catalizador urbano donde se vincule la plaza de mercado y su entorno inmediato. Una vez se genere una conexión y articulación con el centro histórico del municipio es necesario desarrollar una salida de campo donde se busque conocer las problemáticas y el estado actual en que se encuentra la plaza de mercado. Finalmente, se busca implementar un proyecto arquitectónico mediante estrategias de diseño para el desarrollo de un espacio público de calidad con un enfoque inclusivo para personas con discapacidad, adulto mayor, niños y jóvenes. Por otra parte, la recuperación en que se encuentra la plaza de mercado, el deterioro de su equipamiento, de los centros de comercio, de los puestos comerciales, las plazas de mercado como centros de abastecimiento y acoplo en Colombia son espacios que generalmente se usan para el intercambio comercial, la distribución y la comercialización de alimentos como frutas, vegetales, verduras y vivieras en general. Este tipo de lugares son de gran importancia ya que desde su aspecto económico tienen una relevancia en las diferentes actividades realizadas en este espacio, donde éste genera un gran impacto tanto en lo gastronómico como social, lo cultural y ambiental. Teniendo en cuenta la localización del sector y el flujo de las personas, cabe resaltar la relación que existe con los sectores industriales, agrícolas, manufactureros, los cuales influyen en el crecimiento económico y social para los diferentes sectores y regiones urbanas y rurales del departamento. Por otra parte, en este sentido, generalmente se presentan grandes aglomeraciones de personas tanto en la ciudad como en otras regiones del país, ya que se comercializan 1.500 toneladas de alimentos semanales, según el DANE 2018. Estas aglomeraciones generadas en primera instancia en horas de la madrugada con el fin de que las personas puedan adquirir o vender sus productos. Finalmente, al hablar de plazas de mercado, se recrea un aspecto donde el entorno inmediato está en deterioro progresivo, donde la inseguridad, insalubridad y desorganización generan una serie de daños en la plaza, donde los principales afectados son los comerciantes, los compradores y los dueños de los locales, que cuentan con puestos comerciales para la venta y adquisición de sus productos. Esto debido al aumento de los vendedores ambulantes, quienes representan una de las principales problemáticas que influyen en el desarrollo y en el déficit del deterioro del espacio público y de la plaza de mercado. Teniendo en cuenta las actividades comerciales dadas en el espacio público, éstas generan un desarrollo en la ciudad cuando el espacio público es respetado y aprovechado de manera correcta, pero al generar un uso excesivo de este espacio comercial, esto puede incurrir en un daño para la ciudad. Al tener un espacio público deficiente, donde se genera un abuso por parte del comercio informal, quienes utilizan el lugar para su uso propio, excluyendo el lugar para los habitantes y personas residentes del sector, que se ven expuestas a algún tipo de accidentes por el uso inapropiado del espacio público. Teniendo en cuenta las problemáticas anteriormente mencionadas, se desarrolla una pregunta problema que dice ¿Cómo a través de una estrategia arquitectónica se recuperará la plaza de mercado y espacio público de la estructura socioespacial a través de un catalizador urbano como elemento articulador y reactivador urbano arquitectónico? Por consiguiente, teniendo en cuenta la zona donde se encuentra localizado el centro de abastecimiento de mercado del municipio de Chiquinquiraboyacá y el centro histórico, se puede decir que es un lugar y sector estratégico para la reactivación y renovación de la plaza de mercado. Además, cabe resaltar que la implementación de un elemento urbano donde vincule su entorno inmediato con la estructura ecológica principal y el espacio público. Este genere la consolidación y articulación del espacio público mediante estrategias arquitectónicas para el desarrollo de la plaza de mercado y el centro histórico donde se busque atraer y aumentar el turismo y economía por medio de la gastronomía, cultura y estrategias de comercio activas. Además, cabe resaltar que la plaza de mercado como centro de abastecimiento regional y capital de provincia de occidente esta es un generador económico que busca generar la transformación del municipio con relación al desarrollo sostenible del mismo. En conclusión, al implementar una estrategia arquitectónica que permita recuperar la plaza de mercado y el espacio público a partir de la implementación de un catalizador urbano como elemento articulador y revitalizador. Partiendo de un análisis donde se caracterizan las condiciones físico-espaciales del lugar que permite establecer un diagnóstico y determinar las necesidades o acciones de recuperación del espacio público y el déficit en que se encuentra la plaza de mercado. Se van a analizar teorías y conceptos y referentes que permiten desarrollar una estrategia de diseño para la intervención de la plaza de mercado y su entorno inmediato. Se generarán estrategias arquitectónicas donde se vincule la plaza de mercado como elemento a intervenir con su entorno inmediato a través de elementos urbanos como táctica para el desarrollo de la plaza de mercado y su conexión directa con el centro histórico. A su vez, se generará un desarrollo de un centro de acoplo que cumpla con la normativa y sea sostenible teniendo en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental que éste genera. Finalmente, con el proyecto CATADUR, catalizador urbano como revitalizador y articulador entre la plaza de mercado y el centro histórico de Chiquinquirá, se buscará consolidar el espacio público a través del desarrollo de una estrategia de movilidad ecológica y sostenible por medio del diseño de un eje comercial y de corredores ecológicos para el uso de la bicicleta y patinetas eléctricas y transporte alternativo. Por otro lado, se buscará mejorar el estado actual en que se encuentra la plaza de mercado de Chiquinquirá. A su vez, se buscará disminuir el exceso de basura que se genera por la plaza de mercado en sus alrededores y dentro de este equipamiento. Se van a implementar biodigestores como estrategia que sirva para la disminución de basuras y contaminación por residuos generados por la plaza de mercado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!